Mi nombre es Omar Ramírez, soy músico de Guadalajara, Jalisco, México, dedicado al órgano jamón, pianista, compositor y productor. Mi grupo se llama Kingsmere. Bueno, este grupo lo formé recién llegado de Argentina, aquí en Guadalajara, hace tres años. Desde entonces he estado tocando en los principales foros de aquí en la ciudad y de algunos del país. Ya acabamos de grabar un disco, también con los temas originales y actualmente los del grupo son los músicos Eric Asten en la guitarra, Trino González en la batería y en el bajo, aunque solemos tocar en trío, también en el bajo Juan Manuel Ayala y cuando funcionamos como cuartetos. Con ellos fueron con los que grabamos el disco Brincosieras, el último disco, más otros músicos invitados. Bueno, con Kingsmere lo que pretendo es recrear toda la cultura que hay de música con órgano y difundirla aquí en México principalmente. Traemos bastantes materiales de funk, de blues, jazz, todos temas originales. Y reitero, la idea es recuperar toda la tradición de artistas desde Jimmy Smith desde los cincuentas hasta todo lo que hay contemporáneo. Bueno, actualmente estamos promocionando el disco Brincosieras de la banda, de Marcos Amigues y Kingsmere. Es solo temas originales, estamos empezando a promover y bueno, para los que quieran escuchar más, pues en las redes sociales, en Facebook o en YouTube, ahí pueden encontrar información y aquí mismo, desde luego. Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar Ramírez de Kingsmere y estás en Sounds of the World.